Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. En esta ocasión voy a hablaros del análisis del personaje de Luffy, que acaba de recibir su un cap al nivel 100 y más capítulos en la historia. Os recomiendo ver la historia, aunque no sois fans de One Piece, porque el personaje que veis de abajo mía, Lich, tiene unas escenas bastante curiosas y se ve un poquito más de ese personaje que aquellos a quien os guste, os va a gustar este tipo de colaboraciones, solamente por ver como alguno de nuestros personajes tiene otras sensaciones, otros sentimientos, otras interacciones. Y bueno, hablando ya del personaje, como ya os digo, este ha recibido un cap. Es un personaje que ahora es nivel 100 y vamos a ver el análisis de lo que hace este señor. Recordar, para poder sacar el nivel 100 hay que completar la historia y entonces tendremos el sombrero, se lo damos y entonces puede alcanzar el nivel, superar el nivel 80, hacer el un cap. Y con el un cap vienen muchas cosas, así que voy a ignorar todo lo que está previo al un cap, ya que todo el mundo puede adquirirlo simplemente pasando a la historia y como no hay que hacer combates en la historia para avanzar los capítulos, más allá de los estrictamente prediseñados por la campaña y son muy fáciles, es imposible que no lo consigáis. El personaje en sí mismo, ya os digo, es un personaje muy muy bueno y como me gusta siempre hablar de estos personajes, voy a empezar por sus pasivas. Primero vamos a ver que tiene dos pasivas que han sido mejoradas, una de ellas es al nivel 90, adquiere la primera mejora y la otra al nivel 95. Estamos adituados a que sea normalmente así, una pasiva recibe un buffo al 90, otra pasiva o una habilidad al 95 y al nivel 100 o se mejora una habilidad porque se le quita todas las restricciones o se le da una pasiva nueva o cosas por el estilo muy exageradas. Primero vamos a ver que es lo que hacía y que se le añade extra porque en las pasivas son sumatorios. El primero de todos es de que gana 3% de ataque, que es ataque de tipo unique, así que tenemos que juntarlo en la rama de ataques de tipo unique de cara a los buffos y las limitaciones de este tipo de buffos y vemos que su máximo potencial llega al turno 10. Vamos a ver de que esta tónica del turno 10 es algo que vamos a contemplar bastante en este personaje. Es un personaje diseñado para batallas largas y también tiene cosas para poder sobrevivir en los primeros turnos que veremos en la siguiente pasiva. ¿Y qué ha conseguido al nivel 90? Pues primero de todo consigue un 20% de doble ataque que va aumentando y llega al 100% en 5 turnos y a los 10 turnos el triple ataque aumenta un 10%. Eso es recordar de que este 100% que veis aquí no implica que sea asegurado. Va a ser muy probable, exageradamente probable, pero no es un asegurado. Por lo que será asegurado solamente si el enemigo no nos debufea. Si nos debufea de que nos disminuya la velocidad de ataque o la cantidad de ataques que podemos hacer por turno, entonces se puede ver afectado. Será muy complicado, pero se puede ver afectado. Lo que sí vemos es que este personaje, a medida que va avanzando la partida, pues tiene bastantes posibilidades de hacer cada vez más daño por autoataques. ¿Y qué más tiene en la otra pasiva? Pues primero de todo, no puede ganar barra por sus autoataques. Así que el tema de los multiataques en este sentido no importa. Lo que sí importa es de cara a que el resto de compañeros sí que haga ogis, porque en su ogi lo vamos a contemplar la potencia que tiene. Una cosa muy buena que tiene el personaje es de que sus buffos no pueden ser quitados, porque vamos a ver de que gana bastantes buffos muy importantes a lo largo de la fase de combates que va a hacer este señorito. Y no puede morir los primeros 5 turnos. Eso le asegura muchísimas cosas de cara a la propia partida, y el hecho de que a partir del turno 5 ya gana buffos con una consistencia bastante grande, y en el turno 10 ya directamente se le quitan todas las limitaciones. Al nivel 95 lo que acaba de conseguir es de que incluso esa limitación de morir se extiende a los 10 primeros turnos, y aún encima también gana daño suplemental de 50.000. Eso me parece que es lo mejor de todo, porque estamos viendo de que gana multiataques, y sus habilidades son de multihit, así que esto es brutal. Es como tener un mini Belial, que si tenéis a Belial, aún encima se nota muchísimo más esta habilidad. Entonces, llevar el nivel 95 me parece la mayor prioridad básicamente por esto y por esto otro. Porque podemos jugar muy tranquilo con él, y va siempre a funcionar en ese sentido. Así que es un personaje que ya os digo, batallas superiores a turno 5 seguro este personaje va a ser bueno, y batallas superiores en turno 10 yo creo que va a ser incluso superior a muchos personajes que tenemos ahora mismo. He visto ya algunas composiciones que simplemente aprovechando esto de aquí, ya hace de que tengamos la especie que visteis de mi equipo de tierra, que tenía Augie todos los turnos, pues algo similar, no tan perfecto como eso, ni tan perfeccionado, pero sí en fuego. Y sería una forma de sacarle partido a Mugen, que Mugen era un personaje que no servía para absolutamente nada. Era uno de los primeros que salió con daño a un Worthly, pero tenía mil limitaciones, y en este caso puede servir como una especie de batería para Luffy. Y obviamente Luffy, al ver que no gana Barra por sí mismo, es muy favorable a jugar con Kengo, ya que como sabéis, Kengo es muy fácil que haga Augies. Básicamente su función es hacer Augies constantemente, ya que lleváis la katana en la clase, y eso proporciona mucho más Augie a nuestro personaje, a Luffy. Así que puede adquirir rápidamente el llegar al 100% y hacer sus cositas. Después tenemos que en los EMPs se le ha añadido el tema de que hay una posibilidad. Esto de Slide básicamente es que tenéis que tener mucha potra para que suceda, pero sucede de vez en cuando, y es de que a veces sus habilidades de daño pueden hacer el doble, como si lo expulsárais dos veces, como si utilizarais un Killing en esa habilidad en concreta. Solo que no lo controláis, y puede ser mucho daño en un momento o no. Eso con las pasivas. Aparte vemos que es un personaje bastante centrado en el tema de tener crítico, daño de Augies y el Skill Damage. Yo si viera de esto, primero potenciaría siempre el Skill Damage, porque es lo que vamos a notar más fácilmente, y después ya sería una mezcla entre esto, entre crítico y CA. El ataque, la vida y la defensa no creo yo que sea tan necesario, pero a lo mejor dependiendo de algún enemigo muy concreto, sí que podéis pensar en jugarlo alrededor de eso. Pero bueno, vamos a hablar de sus habilidades. El Oggi, como ya os decía, es muy importante en este personaje porque tiene un daño en Worthly, que ya de por sí, en Worthly es muy potente, pero aquí le dan un 50% extra de daño. Que parece que no, pero se nota. Aquí veis que el cap este, ya, pero el cap sin todas las potenciadores de quitar limitaciones que tienes, a medida que vas metiéndole summons, armas y demás. Y esto es muy bueno, de que a partir del turno 10, activa un daño, un Worthly, dos veces. Eso es una exageración, porque podemos estar haciendo fácilmente 8 millones de daño dos veces en un turno. Incluso yo diría que hasta 8,5, 8,8 millones de daño dos veces en un turno. Eso sin contar de que sea un dios egipcio de estos que se meten un debufo cuando le quitan los omen, y esto podría llegar a hacer 20 y tantos millones de daño por Ogi. Es una buena compensación teniendo en cuenta de que no gana Barra por sí mismo, así que me parece que es mejor todavía, incluso contra los dioses egipcios. Y el equipo que os decía, el que he visto más habitualmente es el protagonista con Gengo, después llevamos a Luffy, después va Mugen, y como cuarta opción he visto a Medusa. Medusa, yo no la tengo, la Medusa de Fuego, así que no lo he podido probar, pero he visto que funciona estupendamente contra el dios egipcio de viento, que penaliza mucho a los personajes que utilizan habilidades de daño. Luffy hace muchas habilidades de daño, y eso en el boss se refleja en que cada vez que haces una habilidad de daño se pone bufos. Con Medusa puedes limitar muchísimo la efectividad de esos bufos, y al final puedes jugar incluso en full auto ese boss. Así que esto es bastante bueno. Y vamos ahora con las habilidades, que me parece que es el punto más álgido de este personaje. Primero tenemos el Gun Redhawk, que baja su cooldown a 5 turnos, y eso es muy importante ya que su duración es de 5 turnos, así que lo tendríamos permanentemente. Esta habilidad hace muchísimo daño, 800% de daño, con un cap de 800.000, no está nada mal, y va poniendo un debuffo al enemigo que no puede ser quitado. Y este debuffo, para que os hagáis una idea, es como el debuffo que pone Wandus del veneno. Hace prácticamente el mismo efecto, y vemos que encima tiene garantizado de que acierten al enemigo, que no esté 100% garantizado que no pueda afectarle. O sea, si no estás pegándote con Fediel, que directamente no puedes afectarle con debuffos, este debuffo va a enterarle. Y es un debuffo que ya os digo, vais ganando daño todos los turnos. La duración veis que es de 180 segundos, pero si tenéis la capacidad de hacer esta habilidad a un ritmo bastante rápido, pues vais a tenerla permanentemente activa. Y esto es acumulativo, al fin y al cabo. Y aquí estaba la tabla aquí abajo, veis, la tabla de daño por turno, al principio parece una porquería, pero es que este daño es un daño que se están regalando, y se va acumulando, y se va acumulando constantemente. Así que, muchísimo cuidado con este tipo de cosas. Después vemos que si pasa del turno 10 a muy encima, gana 50% de daño de fuego. Es un daño elemental que se aumenta en nuestro personaje y también dura 5 turnos. Por lo tanto, otro daño potenciado permanentemente. Recordad que este personaje gana muchos autoataques, mucha capacidad de meter multiataque, a medida que va avanzando la partida. Así que aquí tendríamos 3 autoataques prácticamente asegurados, con un 50% de potenciación de fuego, que es una burrada. Recordad que lo habitual es darle un 30% o cosas por el estilo. Un 50% vale que solo lo afecta a él, pero es muchísimo potenciador de fuego que tenemos aquí. Después tenemos el Gungunghawk Gatling, que baja su gulcán a 6 turnos, dura 5 turnos. Ya veis, esto no es tan permanente, pero tenemos el Charge Bar más 20%. Esto es, básicamente, la batería que tiene el señorito dentro de sí mismo. Son 8 hits al 100% de daño, con un 100.000 de daño de hit de cap. Así que, más o menos, estaríamos haciendo la misma cantidad de daño. Pero al ser multi-hit, estamos aplicando, ojito cuidado, esto es lo importante, estamos aplicando más frecuentemente a Beleyal. Así que, aquí podemos hacer más daño con esta habilidad que con la de arriba. Y, lo que os digo, estamos ganando un 20% de barra. Eso acelera muchísimo las cosas, ya que un 20% de barra es que Kengo haga Ogi. Un Ogi de Kengo con la katana da por porción a 20% de barra. Aquí tendríamos otro 20% de barra, así que estaríamos acelerando muchísimo en la composición. Y, como Mugen también da barra, y da barra en general a todo el mundo, pues podríamos tener la capacidad de hacer, si no todos los turnos, casi todos los turnos Ogi, si tenemos ese trío de personajes. Ahora mismo en fuego, recordad que es el elemento peor que tenemos aquí en el juego de Granblue Fantasy. Y esa sería la única opción en la que tendríamos una efectividad constante de Kengo, ahora mismo en fuego. Así que Mugen pasa de ser un personaje de mierda puramente a un personaje relativamente de utilidad para que Luffy sea el carry. Y eso es bastante curioso, porque un personaje gran estaría sirviendo de batería a un personaje regalado, que te lo regalan en el juego por participar durante un evento, y él sería el carry. Y esto puede ser importante de cara a futuras guild wars, así que yo tendría cuidado con ese tipo de cosas, y a lo mejor Mugen llega a tener algún tipo de mini prioridad de cara a conseguirlo, simplemente por eso, porque proporciona este mini buffo aquí a Luffy, para que Luffy sea mucho más efectivo. Pero vemos que aquí, a partir del turno 10 o encima, gana un 100% de posibilidades de que los críticos de este señor se vean aumentados un 20% el daño. Por eso el tema de que tenga aquí tantísimo crítico, porque está bastante bien ya que aumentas el daño a través de los EMPs, y tienes la probabilidad de aumentar el daño también aquí. Eso básicamente proporcionaría que sus autoataques podrían casi duplicar el daño. Así que es una opción decente el tema de subir aquí el crítico. Son muchos sitios donde hay que ponerlo, así que a lo mejor doble en LCA no lo metería, ya que él ya de por sí tiene daño un worthly, y él no es daño cap. El daño ya lo vamos a tener. Entonces, si tenemos capacidad de llegar a cero guis potentes, podríamos priorizar el crítico simplemente por el tema de que tenemos aquí más crítico todavía, y podríamos asegurar los críticos prácticamente, y hacer un daño bastante exagerado con esos ataques que tenemos asegurados. Y ya la última habilidad que vemos que ha sido desbloqueada ahora con un cap, con la última parte de las misiones, que hace 1500% de daño. Recordad, su Ogi hace 1300 y es daño un worthly. Así que aquí podemos estar haciendo fácilmente 9 millones de daño con una habilidad. Y encima lo hace a todos los enemigos, daño cap de 1,5 millones, una exageración. Pone un debuffo de 5 turnos con un 200% de efectividad. O sea, muy difícil es que no le afecte al enemigo. De petrificado. El petrificado es un debuffo en el cual el enemigo no puede cargar los cristales. Eso hace que los Omen no se activen. Y recordar de que el Ogi adquiere la capacidad de que podamos resetar todas las habilidades de daño. Y todas las habilidades de Luffy son de daño. Así que podríamos tener permanentemente el tema de meterle petrificado al enemigo. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, con el dios egipcio, Ra, no pueda llegar a hacernos nada durante toda la partida. Después también tenemos el tema de que gana Haki. Haki es una exageración. A ver, tenemos el tema de que no puede ser recasteado. Vale. Una cosa que no he comprobado es el tema de que no podamos a partir del nivel 100 recastearlo. Eso no lo he podido comprobar. Pero simplemente el hecho de que tengamos petrificado durante 5 turnos nos permitiera llegar muy fácilmente al turno 5 sin que el rival no pueda hacer absolutamente nada. Ahí me corrijo lo que dije. Ha sido un pequeño lazos. También estáis viendo que estoy subiendo vídeos mucho más lentos de lo que hubiera querido. Pero es que estoy reventadísimo. Seguro que se me nota hasta en la cara. Esta ha sido una semana bastante dura en el curro. Y el tema del Haki este es daño aumentado. Don Gerrate aumentado. Por lo tanto esquiva más de los ataques. Debuffo resistencia. No puede ser bufeado o es muy complicado. Gana barra al final del turno. Y encima de todos estos debuffos no pueden ser quitados. Estos buffos no pueden ser quitados. Al menos el buffo, el último de todos, no puede ser retirado. Y es duración infinita. Así que básicamente es de gano esto para el resto de la partida. Y eso es esencial prácticamente en este personaje porque estamos hablando de alguien que no gana barra por autoataques. Entonces si sumamos esto, más el Haki, más a Mugen, más al protagonista con lo otro. Pues estamos consiguiendo la efectividad esa que os digo de tener 100% de barra todos los turnos si lo hacemos bien. Bien, después cuando llega al nivel 100, quita la limitación de que no puede activarse los primeros 5 turnos. Así que en turno 1 ya podríamos conseguir estos buffos, que es lo importante. Y además le quita resistencia al fuego al enemigo y gana el 100% de barra en ese turno. Así que podríamos hacer sí o sí el Oggi en el turno 1. Y como os dije, la composición que yo tengo pensada es de personaje protagonista con Kengo en la primera posición, Luffy en la segunda. Y entonces posiblemente ya tendríamos la capacidad de hacer que Mugen haga OI. Si hacemos con Kengo el tema de me aumento la capacidad de ganar barra. Me aumento la barra 100%. Me quito 40% para que haga triple ataque. Y me doy otro 40%, podremos estar haciendo el doble Oggi con el protagonista. Y entonces llegar a Mugen con toda esa capacidad. Así que eso me parece lo importante de esto, de que le hayan quitado la restricción. Porque ya tendríamos la carga al 100% en el turno 1. Y eso es muy, pero que muy bueno. Entonces, en resumen, el personaje es un personaje que, como podéis estar viendo, es excelente. Es un personaje que ha sorprendido a todo el mundo, ya que tiene todo lo que quisieran los personajes de fuego. Ahora solo falta que haya una variedad de armas consistente y con cabeza para que fuego deje de ser el elemento de mierda de Gran Blufante. Es realmente porque es muy difícil sobrevivir en fuego con lo que tenemos. Y Luffy ha venido aquí a decir, hey, cuidado que yo vengo con mi sombrero de paja y os voy a reventar. Y literalmente, es lo que está haciendo. Revienta con sus habilidades, con su daño. Tiene un daño consistente y muy grande. Además que aprovecha el multi-hit de Belial. Él tiene también que mete un debuffo. Que el debuffo también aumenta daño base por turno. Tiene muchísimo crítico, gana multi-ataques, debuffea al enemigo y se bufa a sí mismo. Es un personaje súper completo. Y yo diría, sin temor a equivocarme, de que Luffy, siendo un personaje gratuito, actualmente es mejor que el dragón de fuego. El dragón de fuego que salía como gran, equivalente a Galeón, equivalente a Fediel. Este señor es mejor que el dragón de fuego. Y se acerca más a la promesa de Galeón, Wandus y cosas así, que el propio dragón de fuego. O sea, es mejor Luffy. Sin lugar o dudas, aporta mucho más. Es más consistente. Y encima, el tema de no poder ir a morir en los primeros turnos, te asegura de que tienes un personaje que va a hacer muchísimas cosas a lo largo de la partida. Así que, qué más decir. Luffy es un personaje redondo. Y os recomiendo que le subáis. Tanto como darle anillo de boda, ya no lo sé. Pero sí os recomiendo que en el anillo que le deis para que gane stats, el anillo que da 4 buffos. Yo os recomiendo que intentéis ir a daño suplementar y skill damage. Eso es lo mejor para este personaje. Skill damage, sin duda, lo mejor de todo. Y daño suplementar en los pendientes. Ahí es donde tenéis que ir a tirar pendientes a daño suplementar, anillo, a daño a skill damage. Ahí es donde es el objetivo y veis como el daño de este señor se va por las nubes. Yo ahora mismo, el mío, aún está subiendo porque ya os digo, estoy que no puedo con mi vida. Entonces, ni siquiera he llegado al nivel 90. Así que no puedo probarlo aquí en un vídeo para que podáis ver el contraste de lo que estoy diciendo con las imágenes. Y sí que tengo a Mugen, así que solo me faltaría sacar la katana de Kengo y ya tendría el equipo que yo tengo en mente. Y nada, me gustaría saber vuestra opinión sobre este personaje, sobre Luffy. Y simplemente recordaros de que es gratis. Esforzaros, aunque sea un poquito en este evento, conseguirlo y ya lo subiréis con calma. Si lo subís al nivel 100 durante el evento, mejor, porque las misiones del evento son muy buenas en cuestión de regalos. Y los regalos no están nada mal. En las colaboraciones los regalos suelen ser bastante generosos. Pero, no os estreséis. Si no tenéis tiempo porque lleváis poco tiempo en el juego o porque, como yo, tenéis poco tiempo, con calma, hacer slimes, hacer arcar un con él ahí y ya subirá. Ya subirá y vais a poder aprovecharle. También no tenemos prisa de cara a un personaje de fuego porque las siguientes Guild Wars aún quedan bastante tiempo para poder prepararnos a ella y es con viento, no con fuego. Así que, ya os digo, para mi predicción es de que el Zodiacal de este año va a ir encarado a que sea el inicio de la recuperación de fuego. Como os dije que este año iba a ser la recuperación de agua y salió Wandus, salió unos cuantos personajes interesantes, salió... a ver, agua mejoró, incluso salió Diáspora, que su arma es bastante excelente de cara a poder jugar Kengo en agua. Entonces, a mi parecer, Mugen como Raid ha sido una castaña porque su arma a nadie le interesa, la verdad. Pero, sí que estamos viendo de que de cara al año que viene, seguramente fuego va a ser rescatada. Y Luffy va a ser un personaje importante y es gratuito. Así que, mi recomendación es de que lo saquéis y disfrutéis el pasaje con este. Y si tenéis tiempo, pues intentéis ver la historia. Porque, para ser de una serie que a mí no me gusta, que es One Piece, lo han hecho bastante entretenido. Y nada, aquí ya me despido, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo, que tengo pensado hacer el de Nami y Robin, que lo tengo aquí. Y el de Zoro y Sanji. Pero, hoy ha sido llegar al trabajo, sentar un momento en la silla y romper el cuello. Y me acabo de despertar ahora, y son las 9 y media de la noche. Así que, ahora a volver a dormir, que mañana es viernes y es el último día de la semana. Y espero poder sobrevivir para este fin de semana, empezar a hacer vídeos con más constancia y tocar Shadowverse, que han salido un montón de cosas y no he podido llegarle tiempo para ello. Ahora, nos vemos. Ya me estáis regando mucho y vosotros tenéis también cosas que hacer. Hasta luego. Hasta otra.